Los alumnos del colegio La Atlántida de Chiclán han llevado a cabo una concentración en contra de la invasión de Ucrania. El no a la guerra ha resonado a las puertas del ayuntamiento de la ciudad donde se ha leído un comunicado para dar cuenta de las iniciativas que se están llevando a cabo en señal de apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano. Saludos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de la provincia. Comenzamos con los titulares. Los alumnos del colegio La Atlántida de Chiclán han llevado a cabo una concentración en contra de la invasión de Ucrania. El no a la guerra ha resonado a las puertas del ayuntamiento. La delegación municipal de la mujer ha puesto en marcha el aula de formación feminista. Se trata de unas citas incluidas en el programa de actividades por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Jerez acoge Cádiz bien me sabe, la primera feria agroalimentaria de la provincia. La cita se desarrolla en las instalaciones de IFECA desde hoy y hasta el 20 de marzo. La delegada de turismo del ayuntamiento, Pepa Vela, ha presentado el langostino de Chiclana. El colegio La Salle acoge el primer certamen de bandas benéfico. Esta cita se desarrollará el próximo domingo a partir de las 12 y media de la mañana y la entrada será un litro de leche destinado a Cáritas. Vamos a conocer como cada día los datos de coronavirus de este jueves 17 de marzo. La tasa de incidencia a 14 días del COVID en el conjunto de la provincia de Cádiz experimenta hoy jueves una leve subida, dos puntos, y se sitúa en 329,5 casos por cada 100.000 habitantes, en una jornada en la que la mejor noticia es que por segundo día consecutivo no hay que lamentar nuevos fallecimientos a causa de esta pandemia, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Unos datos oficiales que, además, notifican 484 positivos, 24 más que ayer miércoles y 266 curados. De esta manera, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos en la provincia, desde el inicio de la epidemia, ascienden a 187.639 personas. De ellas, 180.268 han conseguido superar la enfermedad y otras 1.783 han fallecido. Por su parte, Andalucía ha registrado 2.753 positivos por COVID en 24 horas, 68 menos que los notificados el mismo día de la semana pasada, al tiempo que ha sumado 15 fallecidos, uno menos que la jornada anterior. Por provincias, Málaga es la que más positivo registra con 833, seguida de Cádiz con 484, Sevilla con 346, Granada con 266, Almería con 248, Huelva con 233, Córdoba con 174 y Jaén con 169. De esta manera, la tasa en la región se mantienen 285,9 casos por cada 100.000 habitantes, 1,1 más que el miércoles y sube así por tercer día consecutivo. Por lo que se refiere a la situación hospitalaria, Andalucía ha registrado este jueves 17 de marzo una bajada de 5 pacientes hospitalizados por coronavirus respecto a la jornada anterior hasta un total de 587, mientras que los ingresos en UCI han subido en 3 hasta 70. La provincia de Cádiz encara el tercer día de la huelga de transportistas de mercancías, dejando algún que otro incidente debido a los piquetes por el paro del sector. Desde la subdelegación del gobierno han aclarado que estas protestas no son de especial relevancia. De otro lado, con respecto a los problemas de suministro, la huelga ya se deja sentir en el abastecimiento de ciertas mercancías. En Cádiz comienza a faltar el pescado fresco y sube su precio. La huelga de transportes empieza a dejar episodios de tensión en la provincia de Cádiz. Los paros protagonizados por parte del sector en su tercera jornada de protesta suben de tono, dejando incidentes en zonas logísticas de transporte. El subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha señalado que la provincia está habiendo algún tipo de incidencia debido a los piquetes por el paro en este, pero no son de especial relevancia como puede haber en Córdoba o Sevilla, donde están los grandes centros logísticos. Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas, señalando que en Cádiz está habiendo algunos incidentes de barricadas con neumáticos quemados en la AP4, también en la zona logística de Jerez o en la entrada a los puertos y las zonas logísticas de los barrios y San Roque. Asimismo, Pacheco ha recordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están a disposición de todos los empresarios y transportistas que quieren trabajar, aclarando que se le está facilitando a todos aquellos que necesitan entrar y salir de una zona logística o de un puerto la seguridad necesaria para que puedan desarrollar su trabajo. En Chiclana, los piquetes informativos han estado activos durante toda la noche en el polígono de Pelagatos por primera vez. El piquete se ha desarrollado con normalidad y sin ningún tipo de incidentes, según ha asegurado, añadiendo, solo están ahí para informar. La huelga ha comenzado a dejar los primeros problemas en la cadena de suministros en la provincia. A la falta de productos en los supermercados se suma la escasez de pescado fresco en los puestos de los mercados y la subida de precios. No hay mucho material porque, claro, con esto de la huelga de los camiones del transporte, pues está faltando, veamos, lo podéis ver que está faltando material que no hay. Por ejemplo, esto siempre lo tenemos lleno de armejitas, lo tenemos lleno de gambas, ¿vale? Aquí siempre tenemos cazoncitos puestos, aquí en este lado, y siempre tenemos unos lenguaitos grandes que tampoco tenemos porque no, vamos, por lo que te comentaba antes, por el transporte este que hay de la huelga. Los efectos de la huelga de transporte en España se dejan notar en los establecimientos y también en los bolsillos de las familias que ven con resignación, como la subida de los precios dispara la cesta de la compra. Los alumnos del Colegio La Atlántida de Chiclán han llevado a cabo una concentración en contra de la invasión en Ucrania. El no a la guerra ha resonado a las puertas del ayuntamiento de la ciudad, donde se ha leído un comunicado para dar cuenta de las iniciativas que se están llevando a cabo en señal de apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano. Más de 400 estudiantes de primaria del Colegio La Atlántida han protagonizado una marcha contra la invasión de Rusia a Ucrania, reclamando el final de la guerra y la vuelta a la paz, así como la ayuda a los niños ucranianos que están sufriendo las consecuencias de este conflicto bélico. Los menores, que han estado acompañados por la portavoz del Gobierno y delegada municipal de cooperación internacional, Candida Verdier, y la concejala Mira José Batista, así como por profesores, padres y madres, han mostrado carteles y pancartas reivindicando el final de la guerra y la protección de los menores que están sufriendo esta situación en Ucrania. La verdad es que la sensibilización y la interiorización de lo que estaba ocurriendo en Ucrania es digno de mencionar cómo esos niños gritaban el no a la guerra con la conciencia de que otros niños con edades parecidas o iguales que ellos están sufriendo esta crueldad y tienen que abandonar, como decían en el manifiesto que ellos mismos han leído, que tienen que abandonar el cole, que tienen que abandonar sus casas, que tienen que esconderse, que no es propio para que un niño tenga que vivir esa crueldad, ¿verdad? Y cómo esos niños han sido capaces de transmitirlo en el manifiesto. La jefa de estudios, Ana Mora, y la secretaria del colegio, La Atlántida, Silvia Heredia, han destacado que debido a la cantidad de información que se requerían los propios estudiantes, han organizado esta marcha en contra de la guerra en Ucrania con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía del sufrimiento que están padeciendo los niños ucranianos. Nada, aquí estamos toda la primaria del centro, unos 400 y pico de alumnos aproximadamente, que hemos bajado para reivindicar un poco la situación que están sufriendo, sobre todo los niños y niñas allí en Ucrania. Hemos colaborado con las familias también, nos acompañan madres, y ahora en este momento con los representantes del ayuntamiento y la prensa, que también nos han querido acompañar en este momento, y a los cuales damos las gracias también. Los estudiantes de las tres líneas de primero a sexto de primaria han partido del centro educativo y han recorrido las calles de la ciudad hasta llegar a la puerta del ayuntamiento, donde han mantenido un minuto de silencio y seis alumnos de quinto y sexto han leído manifiestos en contra de la invasión y por la paz. Tenemos miedo, nuestro patio se ha convertido en un sitio peligroso, nos escondemos bajo la mesa de la cocina, oímos disparos, bombas y explosiones, nos obligan a dejar de ir al colegio y a huir de nuestros hogares, muchos de nosotros hemos perdido a nuestros padres, hermanos y vecinos, nos vamos a la cama con hambre, algunos nunca despiertan, nuestro presente y nuestro futuro se han detenido, no acalléis nuestras palabras y nuestros sueños, nuestro futuro está en peligro, exigimos que toméis medidas ya, no acalléis nuestras palabras y nuestros sueños. La industria auxiliar naval espera que el PERTE sea un revulsivo real para el sector. Las empresas tanto de FENCA como de la Asociación Empresarial de la Industria Auxiliar Naval han destacado que el PERTE se centra en un esfuerzo muy importante del sector privado, ya que se destinarán 310 millones de euros de fondos públicos que deben activar un total de 1.460 millones de euros en inversiones privadas. La Asociación Empresarial de la Industria Auxiliar Naval, miembro de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz, ha mostrado su interés en colaborar con el Gobierno de la Nación para que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica PERTE, orientado a la industria naval, signifique un verdadero revulsivo para el sector en la bahía y la provincia de Cádiz. La organización empresarial ha añadido que espera que este proyecto, liderado por el Ministerio de Industria, resuelva definitivamente las grandes incógnitas del sector auxiliar naval que están poniendo en amenaza su subsistencia con el impacto de la reforma laboral, los costes salariales en función de la productividad, la falta de digitalización y de innovación, y especialmente la inestabilidad de la carga de trabajo. Las empresas, tanto de FENCA como de la industria auxiliar naval, han reclamado que las iniciativas vayan respondiendo a las necesidades reales del sector. No obstante, han destacado que el PERTE se centra en un esfuerzo muy importante del sector privado, ya que se destinarán 310 millones de fondos públicos que deben activar un total de 1.460 millones de euros en inversión privada. El nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, denominado PERTE, aprobado por el Consejo de Ministros, contará con una inversión de 1.460 millones de euros, de los que 310 procederán del sector público. Así lo anunció este martes la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, cifrando en 3.100 el número de puestos de trabajo que esta iniciativa ayudará a crear. El Pleno de la Diputación ha instado al cesto inmediato de la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. La institución provincial aportará 100.000 euros en ayudas de emergencia de carácter humanitario a la población ucraniana. La Corporación El Pleno de la Diputación de Cádiz ha expresado su condena enérgica y rotunda por la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Lo ha hecho en el transcurso de la sesión plenaria en la que se ha apoyado la declaración institucional propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias. La presidenta Irina García ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto en el que se expresa la condena a los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas y el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las consecuencias del derivadas. Al respecto, Irina García ha avanzado que la Delegación de Cooperación Internacional, de la que es responsable la diputada del Desarrollo Democrático, Lucia Trujillo, ya está gestionando una ayuda de emergencia por importe de 100.000 euros que será destinada a acciones de carácter humanitario canalizadas a través de Cruz Roja y ACNUR, ha anunciado la presidenta. No ha sido la única propuesta que ha recibido el respaldo unánime de todos los diputados y diputadas. Unanimidad también encontró la propuesta del PSOE para instar a la Junta a la construcción, remodelación y transformación lo más urgente posible de la carretera de los Barrancos en Chiclana. El vicepresidente primero, José María Román, ha trasladado su súplica de actuar en esta vía que comunica los cinco polígonos industriales de la localidad con cada vez más tráfico dado el crecimiento poblacional y que, como consecuencia, tiene mucho riesgo. Los dos últimos puntos aprobados por unanimidad han sido una proposición del Grupo Socialista para realizar de forma urgente todas las gestiones necesarias al objeto de dar respuestas reales y de calidad a las necesidades y demandas del alumnado con necesidades educativas en el municipio de Paterna, mediante la dotación adecuada de los profesionales necesarios en cada centro y una propuesta de Adelante Cádiz para que la Diputación colabore con la puesta en marcha de un plan Erasmus Rural con el que hacer frente a la despoblación de los pueblos del interior. La única propuesta rechazada durante la sesión ha sido la del Grupo Popular de solicitar a la Diputación la construcción y gestión de una residencia de mayores en Barbate. La propuesta de Izquierda Unida relativa a la recuperación de la Laguna de la Janda ha sido aprobada por mayoría, con los votos a favor de los grupos PSOE, Adelante Cádiz, la línea 100% Izquierda Unida, Andalucía por sí y las abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos. Aunque se votó por separado, salió adelante la propuesta del Grupo Popular relativa a la caza por la que se insta al Gobierno Central la retirada del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Aníbales y por la que el Pleno reconoce la caza sostenible como un elemento que potencia la economía y el empleo de nuestros municipios. Por mayoría se ha aprobado una propuesta del PSOE en la que se insta a la Junta a la ejecución del Plan de Mejora de Caminos Rurales. El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad y con carácter definitivo el Programa de Inversiones para el Desarrollo Energético Sostenible PROINDES que dispondrá de una cuantía global de 780.000 euros así como el Plan de Dinamización Municipal con 870.000 euros lo que suma un saldo inversor cifrado en 1.650.000. El Programa de Inversiones para el Desarrollo Energético Sostenible PROINDES permitirá que 40 ayuntamientos de la provincia, 30 municipios con menos de 20.000 habitantes y 10 entidades locales autónomas perciban cada uno 19.500 euros para llevar a cabo la instalación de tecnología fotovoltaica generadora de energía eléctrica. El vicepresidente primero de la Diputación, José María Román, ha explicado el alcance de este programa en la sesión plenaria afirmando que contribuye a huir del petróleo e incide en la capacidad de autosuficiencia energética especialmente importante para unos municipios que sin esta asistencia de Diputación tendrían muy difícil cumplir con estos objetivos de eficiencia y sostenibilidad. En Chiclana la Delegación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha el aula de formación feminista. Se trata de unas citas incluidas en el programa de actividades por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de la Mujer, pone en marcha una iniciativa que fija su principal objetivo en la construcción de una Chiclana integradora con un enfoque feminista de mayor calado y defensora del derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas que forman el municipio. Así, lo han trasladado desde la Delegación de Mujer, invitando a la ciudadanía a tomar parte en esta acción formativa contemplada en el Tercer Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres de Chiclana. Este aula para conseguir que la ciudadanía de Chiclana también sea conocedora de cuál es la realidad del feminismo y quitar esa carga que tiene estereotipada de que es algo contrario precisamente o en el mismo nivel que el machismo. Precisamente el feminismo lo que pretende es que las mujeres y los hombres trabajemos y sigamos el camino de la mano al mismo nivel. Y por eso queremos trasladar a toda la ciudadanía esta formación feminista que va a estar formada por 12 módulos que ponemos en marcha en el mes de abril, el día 7 de abril, que es un jueves, y a partir de ahí se irá haciendo consecuentemente cada 15 días, coincidiendo siempre en jueves y con una duración de tres horas, empezando a las 5 de la tarde y terminará a las 8. A través de esta propuesta los participantes podrán sumergirse y analizar la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad, así como las concepciones del feminismo y los retos presentes y futuros, estando dedicado el primero de estos módulos al proto-feminismo y el feminismo histórico. Serán el día 21 de abril, que habla de transgresoras y lideresas, tenemos que buscar a mujeres, sobre todo un llamamiento a las mujeres jóvenes también, a liderar y ocupar esos espacios, literatura y filosofía feminista, el 5 de mayo, economía feminista, el 19 de mayo, el ciberfeminismo, el 2 de junio, arte y feminismo, el 7 de septiembre, y ya entramos en septiembre porque, lo digo aquí, el mes de julio y de agosto se parará, interrumpimos, porque sabemos que es periodo vacacional y la gente tampoco va a poder tener esa facilidad para poder formarse. Así que volvemos a reincorporarnos, como he dicho, en septiembre, con arte y feminismo, el 22 de septiembre con ecofeminismos, el feminismo andaluz, el 6 de octubre, el feminismo en las ciencias y en las tecnologías, el 20 de octubre, el 3 de noviembre con feminismo y música. Cada una de estas citas se va a desarrollar en el Centro Cultural La Fábrica, en horario de 17 a 20 horas, con una periodicidad quincenal y en semanas alternas. El Partido Popular ha denunciado el malestar de las familias por la cancelación del concurso Conoce Andalucía, destinado a los más jóvenes. Han asegurado que no entienden que se haya suspendido este certamen por la pandemia, pero que se haya permitido la celebración del carnaval, según han asegurado. Tras varios encuentros con familiares y alumnos participantes, el Partido Popular se ha hecho eco de su inquietud por la anulación del popular certamen juvenil. En este concurso radiofónico, que con el paso de los años se ha convertido en un referente educativo en Chiclana, alumnos, representantes de los institutos de la ciudad, demuestran sus conocimientos, contestando a una serie de preguntas sobre ciencias, geografía e historia, música, deportes, cálculo mental, lengua y literatura, actualidad y la pregunta roja sobre cultura local. El premio para el Instituto Ganador consiste en un viaje a una ciudad andaluza y en esta edición estaba programada la visita a la ciudad de Granada. Los populares han trasladado lo que a su juicio supone la incongruencia de suspender el certamen por la pandemia, al mismo tiempo que se permite la celebración de otros eventos como el carnaval, teniendo esta fiesta mucha más afluencia de público, por lo que los populares combinan a la Delegación de Juventud del Ayuntamiento a que ofrezca las explicaciones pertinentes a los alumnos participantes y a sus familias, además de proponer alternativas para que el concurso se pueda llevar a cabo. Hay que recordar que el concurso conoce a Andalucía se ha convertido en todo un referente para los jóvenes de Chiclana, tanto por ser un canal de contacto entre centros a través de la cultura, como por acercar a los más jóvenes el interés por el rico patrimonio legado. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mostrado su satisfacción por la resolución adoptada este miércoles por el Pleno de la Diputación Provincial, que ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el Grupo Socialista para solicitar a la Junta de Andalucía que tome en consideración la demanda del Ayuntamiento de Chiclana, así como del empresariado local, para la construcción, remodelación y transformación lo más urgente posible de la carretera de los Barrancos. Una petición muy demandada por el empresariado chiclanero, ya que conecta los cinco polígonos industriales, así como por los vecinos de esta zona de la banda, según ha recordado. En este sentido, ha resultado que se trata de una vía que permite la movilidad de la ciudad sin tener que generar una intensidad de tráfico por el centro urbano, sino bordeando la ciudad de forma perimetral. Además, ha recordado que el anteproyecto de la transformación de esta carretera, que supone una inversión de 10 millones de euros, fue entregado hace más de dos años a la delegada del Gobierno, Ana Mestre, y recientemente a la consejera de Fomento, María Franca Arazo, por lo que toda la documentación está en manos de la Junta de Andalucía. Con ello, el regidor chiclanero ha concluido que el crecimiento poblacional, económico e industrial que ha tenido Chiclana, así como su potenciación económica, hacen cada vez más urgente la mejora y transformación de la actual carretera de los Barrancos, que incluye un nuevo puente sobre el río Hiró. Jerez acoge Cádiz y Mesa, de la primera feria agroalimentaria de la provincia. La cita se desarrolla en las instalaciones de IFECA desde hoy hasta el 20 de marzo, para poner en valor los productos, las tradiciones y la excelencia de los profesionales gaditanos. La delegada municipal de turismo del Ayuntamiento de Chiclana, Pepa Vela, ha acudido a la presentación del langostino de Chiclana, que exhibe en uno de sus stands habilitados en esta muestra. La delegada municipal de fomento y turismo, Pepa Vela, ha participado este jueves en la feria Bienmesave, que organiza la Diputación Provincial en IFECA, Jerez, donde el Ayuntamiento de Chiclana cuenta con un stand informativo sobre la oferta gastronómica del municipio. Durante la jornada, Pepa Vela ha presidido el acto de presentación de la marca Langostino de Chiclana, así como las excelencias que ofrece este y otro producto de los esteros chiclaneros, como los Osteones, junto al gerente de Cetacua, Juan Manuel García de Lomas. En este sentido, la delegada municipal de fomento y turismo ha incidido en que el destino chiclana reúne todos los elementos necesarios en la gastronomía para convertirse en un referente a nivel provincial y, sobre todo, dar felicidad a todos los que nos visitan. En definitiva, se ha puesto en valor los productos que ofrece el municipio, tanto el campo como los esteros y salinas, según ha incidido Vela. Además, ha recordado que se continúa trabajando para ofrecer productos más elaborados y exquisitos con los que poder deleitar a los visitantes. Jerez acoge la primera feria agroalimentaria de la provincia que se desarrolla en las instalaciones de IFECA desde hoy al 20 de marzo para poner en valor los productos, las tradiciones y la excelencia de los profesionales gaditanos. La primera feria agroalimentaria de la provincia, Cádiz, bien me sabe, ya es una realidad. El recinto ferial de IFECA, en Jerez, ya ha abierto sus puertas a su feria más sabrosa, que permanecerá abierta hasta el domingo 20 de marzo, mostrando las cualidades, que son muchas y variadas, de los productos agroalimentarios y de primer nivel con que cuenta la provincia. Una inauguración que ha contado con varios representantes de un sector pujante y que de la mano de la innovación y el turismo se puede convertir en uno de los grandes trampolines de creación de riqueza. Con chefs de reputación mundial, productos únicos y la capitalidad gastronómica de España, para Sanlúcar de Barrameda, las potencialidades son infinitas. Lo hacemos con un objetivo principal, ligar el sector gastronómico, por tanto, un sector primario tan importante en la provincia de Cádiz, con otro sector fundamental, como es el sector turístico, solo puede ser una combinación perfecta, que, por tanto, nos posiciona para lo más importante. Y es para que la provincia de Cádiz gane dinamismo económico, genere empleo, y que esto sea útil. La inauguración ha dado paso a la actividad comercial y a los diferentes stands, donde los municipios de la provincia han dado espacio a los productores locales y a su gastronomía local, gracias a la implicación de los ayuntamientos y las empresas del sector. También ha habido espacio para catas, sesiones de networking y presentaciones de productos y servicios, como la del programa Interpyme del IEDT, destinado a favorecer y potenciar la internacionalización de productos agroalimentarios y de turismo gastronómico del sudeste europeo, incluyendo a la Algarve portugués. Su Interfoods Fest 2022 también ha tenido espacio en esta nueva feria. El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acoge mañana la presentación del libro Yo fui discípulo de Jaramago. Se trata de una obra escrita por Antonio Belizón y que recoge el testimonio de futbolistas que estuvieron bajo la tutela de José Aragón Jaramago. El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acoge mañana viernes a partir de las seis y media de la tarde la presentación del libro Yo fui discípulo de Jaramago. Se trata de una obra escrita por Antonio Belizón y que recoge el testimonio de futbolistas que estuvieron bajo la tutela de José Aragón Jaramago, así como se hace mención a otros jugadores ya afinados y también que fueron discípulos de este entrenador. Así lo han trasladado desde el gobierno local, añadiendo que de esta forma el Chiclana Club de Fútbol quiere invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de esta presentación en la que está previsto que estén presentes el alcalde de Chiclana, José María Román, el delegado municipal de deportes, José Manuel Vera y representantes de la entidad blanca encabezados por su presidente, Juan Luis Rojo. El Colegio Lasalla acoge el primer certamen de bandas benéfico. Esta cita se desarrollará el próximo domingo a partir de las doce y media de la mañana y la entrada será un litro de leche que irá destinado a Caretas. El patio del Colegio Lasalla va a acoger el primer certamen de bandas benéfico que organiza la Hermandad de la Borriquita en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana. Esta cita se va a desarrollar el próximo domingo a partir de las doce y media y en ella tomarán parte la banda de música Maestro Dueñas del Puerto, la banda de cornetas y tambores Alfonso X el Sabio del Puerto y la agrupación musical Eze Mater de Cádiz. Según han informado desde el gobierno municipal, las entradas para poder disfrutar de este certamen se podrán adquirir a cambio de un litro de leche que será donado a Cáritas y que ya están disponibles en la Casa Hermandad de la Borriquita, situada en el patio del Colegio de Lasalle, de martes a viernes de 18.30 a 20.30 horas y también estarán disponibles el mismo día del concierto. Cabe reseñar que la banda de música Maestro Dueñas estrenará la marcha Estela en Divisa Manent, compuesta por Javier Sicre Márquez y dedicada a Nuestra Señora de la Estrella, titular de la Hermandad de la Borriquita. Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para mañana viernes con cielos que permanecerán cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 19 grados de máxima. Vamos ahora al repaso de los asuntos más destacados del día en los titulares. Los alumnos del Colegio de la Atlántida de Chicana han llevado a cabo una concentración en contra de la invasión de Ucrania. El no a la guerra ha resonado a las puertas del Ayuntamiento. La Delegación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha el aula de formación feminista. Se trata de unas citas incluidas en el programa de actividades por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Jerez acoge Cádiz Bien Mesabe, la primera feria agroalimentaria de la provincia La cita se desarrolla en las instalaciones de IFECA desde hoy y hasta el 20 de marzo. La delegada de Turismo del Ayuntamiento, Pepa Vela, ha presentado el langostino de Chiclana. El Colegio Lasalle acoge el primer certamen de bandas benéfico. Esta cita se desarrollará el próximo domingo a partir de las 12 y media de la mañana y la entrada será un litro de leche destinado a Caritas. Hasta aquí ha llegado este recorrido por la actualidad de la provincia. Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!